Bueno, me veo siempre muy bien. En esta semana también. Yo siempre que me miro, me veo bien. Siempre hay algún arcillo de vez en cuando, pero bueno, nada que ofrecer. ¿No has desarracido el pavo a la cabeza? ¿El pavo? Son pollitos, no hay ningún pavo por ahí. Son pollitos. Llevas a todos, ¿no? Sí, todos. Vamos los lesionados, los no lesionados, vamos todos. Con la peña. Es un desplazamiento cercano, vamos a las 4 y media, las 5 de la tarde. Y bueno, pues ahí vamos todos juntos. Un alamés que parece que ha bajado el pistolo un poquito en los últimos partidos, ¿no? Pues tampoco sigo mucho. Quiero decir que los contrarios tienen sus circunstancias. Es una máxima de todos los fines de semana. Y a partir de ahí, pues bueno. Pero es claro que tiene una gran plantilla, que tiene muy buenos futbolistas. Y es un club que ha hecho las cosas para dar un salto de calidad. Y es un club importante. ¿Y temor a la dureza? No. ¿Entrenando Gordalás, te digo? No, Gordalás, es que yo no sé por qué le ponéis así. Y si es un entrenador como otro cualquiera que quiere intensidad en sus equipos, y punto. Y ya está. Mi interpretación es esa. ¿Bate siempre el récord de tarjetas? Todos los equipos que entrena. Bueno, no está mal, no está mal. Pues a mí tampoco es una cosa que me afecta mucho. Si igual muchas de ellas son injustas. Yo estuve el otro día en Zaragoza y alguna de ellas, pues igual se podía haber evitado. Pero que es igual, hay que jugar al límite. Y yo también en mi equipo quiero que juegue al límite. Y eso es lo bonito. Que compitan, que vayan al límite, que haya buen rollo. Y la competitividad es bonita y sana y tiene que estar en el campo. Y luego a partir de ahí, pues nos damos la mano a cada uno con su equipo. Pero es importante. Yo también quiero que el equipo sea competitivo y que sea intenso. Entonces, bueno, pues a veces esa intensidad hace que igual te salgan alguna tarjeta de más. Pero yo no creo que los equipos de Bordalá sean de alguna forma más agresivos que los demás. Creo que va a ser impresionante, va a ser la grada. O sea, que había ya de 5.000 roccios que van a estar allá en Vitoria. Sí, yo creo que aparte es un estadio maravilloso, es un estadio bonito. Evidentemente va a haber mucha gente y va a haber un ambiente terrible, ¿no? De rivalidad y bueno, seguro que va a ser un partido intenso y vibrante. Y no sé qué adjetivo, además de todo esto, lo puedo mirar. ¿Suscríbete a la responsabilidad para vosotros? ¿Toda esa gente la grada? No, verdad. No. Pues nosotros ojalá que fuera 5.000. Podemos con 5.000 y con más. O sea, que no hay ningún tipo de responsabilidad. Para nada. Nosotros vamos a seguir en nuestra línea y el equipo va a competir, pues como está compitiendo y a partir de ahí, pues la afición que pase un buen día, seguro que van a animar. Pero no jugamos. Es que no jugamos. Para nadie. Jugamos para el club, jugamos para Osasuna. No juego para el entrenador. Jugamos. Simplemente jugamos. Y a partir de ahí nos mostramos y nada más. No jugamos. No nos volvemos ninguna responsabilidad en la vida de los niños.